Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero mostrar un pequeño taller de costuras que yo elaboro. A veces en las tardes yo me pongo a bordar mis cervelletas. Acá tengo un pequeño mantelito, ya le estoy pegando a la orilla. Todo fue sencillo, o sea, yo abordo como me enseñó un maestro hace muchos talleres. Tenía una maestra que le gustaba bordar, nos enseñaba a bordar capas, muchos tejidos, y ahí es a donde aprendí a bordar yo mis servilletas. Ahora, a este mantelito ya le estoy pegando a la orilla. Miren, aquí voy, aquí se ve, miren, se puede apreciar. Primero iba así, primero le puse el cordoncito, miren. Acá, acá se ven los varetos, primero son los varetos, varetos, todo vareto. Ahora ya le estoy pegando una pequeña conchita. Este tejido se llama conchita. Y le voy a pegar a la orilla para que se vea bonita. Y ya pues puede ser para ocuparlo con las tortillas, con el pan, o para ponerlo en algún mueble, en la televisión, a donde se pueda acomodar, a donde luzca mejor. Me gusta bordar en algunas tardes, en algunas ocasiones. Acá me salgo acá a recrearme, igual ver cómo se va perdiendo la tarde. Ahorita ya casi se va a oscurecer. Pero a mí me gusta este taller. Me entretiene mucho, mucho, y me hace feliz. Miren, como ustedes verán, acá estoy a la orilla de mi palmera y de muchas plantitas que tengo acá y a casa donde yo hago estas manualidades. Me encanta, me encanta. Yo les invito, suscríbanse a mi canal y acompáñenme todos los días. Bonita noche, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!